Y parece que... Vamos a hacer toda la semana. Para ayudarles de que sí a lo mejor. ¿Sabes de qué te subió es? ¿Él que tiene que poner el cartón la mano se capisce de su soporte, ¿no? Ok, cartón. No, no. Es que mira el inicio de... Sí. No, vamos a ver. ¿Qué te pasa con este video? Es que es el video de�cargamos este video. Es que está aquí con este video. Pero eso no es tan pequeño. Ya nos puede ver el video. Aquí está claro muchos de estos videos. Espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! I 39 de junio Exponujo ºC Word me gusta pero este es pítica de nuestra opción pero ese postale está encantado todavía a pesar de que a pesar de los clientes siempre cargan ¿sabes? ¿puedes tomar las cosas? oh sí, claro espera un momento sí, perdón ¿sabes? ¿ok? vamos a hacerlo sí, es que tengo una chica ¿sabes? sí, es que tengo una chica ¿sabes? ahí ¿sabes? ¿a que ha hecho un chica Estoy en este momento. 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 Estoy en este momento.